El mercado popular itinerante se consolida en los barrios. Ayuda a fortalecer la economía local y disfruta de una amplia variedad de productos a un precio justo. Este sábado 4 de junio, desde las 10 horas, en Plaza Mitre. Encontrá más de 80 productos de almacén y programas pescado y pastas para todos. Recordá, se suspende por lluvia. Municipalidad de Zárate. Gobierno Osvaldo Cáfaro. ¡Gracias!